El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 101 Señor, escucha mi plegaria Señor, escucha mi plegaria Señor, escucha mi plegaria Que a tu presencia lleguen mis clamores El Día de la Desgracia, Señor, no me abandones Cuando te invoque, escúchame Y enseguida, respóndeme Señor, escucha mi plegaria Cuando el Señor reedifique a Sion Y aparezca glorioso Cuando oiga el clamor del oprimido Y no se muestre a sus plegarias sordas Entonces al Señor temerán todos los pueblos Y su gloria verán los poderosos Señor, escucha mi plegaria Esto se escribirá para el futuro Y alabará al Señor el pueblo nuevo Porque el Señor, desde su altura santa Ha mirado la tierra desde el cielo Para oír los gemidos del cautivo Y liberar de la muerte al prisionero Señor, escucha mi plegaria 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 Señor, escucha mi plegaria